Y días antes de las operaciones militares de Rusia en Ucrania, el 22 de febrero, Antony Blinken, este señor también es de la tribu de Shilok y de Fahin del South Dickens, también es de los que descansan los sábados, este tipo. Bueno, pues días antes del inicio de las operaciones militares rusas, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció en el Consejo de Seguridad de la ONU que lo que estaba en juego iba mucho más allá de Ucrania. Porque además de la seguridad de la vida, de la economía, de las personas, etc., lo que estaba en peligro, según él, era la Carta de las Naciones Unidas y el orden internacional basado en normas. ¿Qué significa esto del orden internacional basado en normas, en sus normas? Significa que todas las potencias subordinadas como consecuencia del aumento y de la aparición del hegemón anglosajón ya definitivo a nivel planetario a partir del triunfo de 1945, ellos han creado una arquitectura internacional que culminan de un modo muy inteligente con el petrodor en el 73 o el abandono del dólar oro en el 71 y una imposición en el que prácticamente esquilman y espolian los recursos del planeta a coste prácticamente cero, a coste de lo que les cuesta imprimir los billetes de dólar a esa entidad privada que llaman Reserva Federal y que, en contra de lo que muchas personas desconocedoras de ello creen, no es un organismo público, no es una entidad pública, es una asociación de entidades bancarias privadas, de derecho privado, que le prestan el dinero al gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pues, con posterioridad, Blinken, en los días siguientes a esta intervención en la ONU, varias veces se refirió ante la prensa vinculando la supervivencia y el desenlace del conflicto en Ucrania a una cuestión también existencial para el orden mundial basado en sus reglas. Es decir, que la supervivencia de la hegemonía anglosajona y atlántica dependía de cómo finalizase la guerra de Ucrania. Yo no lo creo, pero ellos, el caso es que lo planteaban en esos términos maximalistas. Bueno, así que, en ese momento, la única puerta que le dejaron abierta a Moscú fue el uso del poder militar, de la fuerza militar, y, a la vista de una cierta ausencia disuasoria, es decir, a la vista de que no habría nunca una respuesta de orden nuclear por su intervención convencional en Ucrania, Rusia actuó y, al mismo tiempo, Estados Unidos replicó apoyando en todos los órdenes a Ucrania como un medio también de desgastar y de modificar la balanza del equilibrio geopolítico y geoestratégico a nivel mundial desgastando a Rusia, porque era el momento de cortar los lazos entre Rusia y Europa y provocar un aumento de la dependencia europea, una desindustrialización del continente europeo y una reindustrialización de Estados Unidos y, sobre todo, de destruir la economía rusa. Y, miren ustedes por dónde, que no les ha salido bien la jugada, porque este año la economía rusa crece un 3%, la europea, tal y como sí se pretendía, está prácticamente en recesión, y la economía norteamericana, bueno, marcha potencialmente fuerte, pero muy inferior a lo que se enfrenta y a los enemigos existenciales que tiene. Bueno, en estos riesgos previsibles que se dieron en el enfrentamiento de Ucrania de medirnos en cómo intervenimos porque puede dar lugar a una escalada vertical hacia el arma nuclear, pues hicieron que se encapsulara el conflicto estrictamente a esa región y, aunque la participación directa de la OTAN sí se ha producido, se ha producido de un modo muy sutil y muy sofisticado, entre bambalinas, y hablo del uso de fuerzas militares, para no provocar esa escalada vertical. Se han medido y, aun así, han ido mucho más allá de lo que la mayoría suponíamos que iban a ir, pero en una zona geográfica que no es tan extraordinariamente grande desde el punto de vista planetario, con el uso masivo de alta tecnología militar y de altas capacidades, pues han hecho que la guerra se convierta en una guerra de alta intensidad en el que la guerra de movimientos está prácticamente erradicada por el potencial peligro que supone para los carros de combate en las armas portátiles de los ATGM y, a partir de ahí, se deriva en una guerra de trincheras y en una guerra de desgaste de base industrial. Y eso nos ha supuesto que todo el mundo ha sacado conclusiones y la OTAN también lo ha hecho. Y ha hecho algo más, que ha sido cambiar su naturaleza. El curso de actuación de la OTAN ha sido radicalmente distinto hasta ahora de lo que va a ser en lo sucesivo. ¿Por qué? Porque el 12 de julio de 2023 tuvo lugar la cumbre de la OTAN en Vilna, en la que se puso de manifiesto el cambio de naturaleza y que pasó de ser defensiva a ofensiva de la OTAN. Ello queda plasmado en el comunicado que se hizo público a su término, que es un documento esencial al que, sorprendentemente, no se le ha dado relevancia ni importancia en lo que yo he podido ver en muchos canales de YouTube, en muchos medios de comunicación. Es un documento muy importante y, sin embargo, se ha pasado de puntillas por encima como si no tuviese esa importancia. Bien, en ese documento la propia OTAN se describe a sí misma como el foro transatlántico único, esencial e indispensable para consultar, coordinar y actuar en todos los asuntos relacionados con nuestra seguridad individual y colectiva. Pero, claro, esto revela un cambio significativo en la concepción estratégica que tiene la OTAN porque ya no se considera simplemente una entidad defensiva, sino que se posiciona como fuerza proactiva dirigida a enfrentarse a los desafíos geopolíticos del bloque. Y eso tiene consecuencias que vamos a ver ahora mismo porque incluye una definición de seguridad que son los llamados bienes comunes globales. Una cosa que es un concepto que incluye áreas de interés que van más allá de la jurisdicción territorial de los estados y que entra en aspectos como son las aguas internacionales, la atmósfera, el espacio exterior, la tecnología y el ciberespacio, que es algo que va mucho más allá del concepto que la OTAN tenía de sí misma hasta ese momento. Y una de las cosas más significativas de este comunicado ha sido que no traza, no se hace mención de una estrategia a seguir respecto de Rusia. Hay un gran vacío clamoroso y uno se pregunta si eso es porque no ha habido un consenso o porque no han podido imponer su criterio los Estados Unidos o sencillamente porque no tenían nada que plantear, que me parece difícil. Bueno, lo siguiente...